Oye Sony, ¿Cómo haces para conseguir tantos diamantes? Muy fácil mi apreciado crack, lo único que tienes que hacer es ir a la descripción del vídeo, ingresar en el link en el cual vas a poder conseguir diamantes, pases elite y códigos de Garena Free Fire Lo único que tienes que hacer es seguir los pasos y dejar tu like crack ¡Suscríbete al canal! No me acuerdo, el cual vamos a poder obtener una skin de chica que no me interesaba mucho Pero pues de pronto a las chicas que estén viendo este directo sí Y llega la skin de la Wood Baker, vamos a ver los atributos si vale la pena Antes de comenzar a gastar mis diamanticos les voy a dar un aviso importante que es una vez acaben de este vídeo Voy a estar en directo, en el cual ustedes ya saben que yo hago directo en Facebook Voy a estar en directo escogiendo varios seguidores al azar y tratando de sacar esta arma Ya que este evento es con lo que viene siendo voltear cartas Obviamente no voy a voltear hasta la última carta, pero sí vamos a tratar en esas cuentas que casi no recargan a ver si sale fácil Ahora sí sin más que decir, comencemos Bienvenidos futuros maestros del Free Fire Este es el Sony canal, soy Sony y mis apreciados cracks Como siempre les digo me coloco en dúo, quito esto acá y nos vamos al nuevo evento web Luz y Oscuridad A sacar la skin de la Wood Baker y queríamos darle el traje de chica a ver si vale la pena Por acá está Ok mis cracks, ya estamos acá en el nuevo evento web, se llama Luz y Oscuridad, está en lo correcto En el cual dice voltea una carta, cuesta 9 diamantes La verdad el evento se ve simple, tenemos 2 premios mayores, que eso me gusta Me gusta que hayan 2 premios mayores, así no se me hace tan costoso, vamos a la bolsa de premios Sí efectivamente el traje, se llama Wood Baker, Ángel Luz, pues obvio Luz y Oscuridad, la mochila fea Bueno sí, lo único que nos interesa son los 2 premios máximo Lo otro no sirve para nada Bueno, algo que cabe aclarar es hasta cuándo va a estar disponible Que siempre me preguntan, hey Sony, hasta cuándo está Mi crack está hasta el 1 de febrero Ah bueno Sony, gracias Bueno chicos, la temática es simple Mezclar, vamos, vamos, vamos Esto es lo que voy a hacer en directo, voy a entrar a sus cuentas A tratar de sacar una que otra Me está donando la alarma, qué horror Bueno chicos, entonces yo voy a escoger un ejemplo Voy a escoger, voy a pegar por acá A ver, 9 diamantes, está barato Me dio unas cajas horribles Ok, confirma, se me veía que me lo han dado con 9 diamantes Pero era imposible El siguiente giro cuesta 19, todavía está barato Voy a escoger Yo creo que está acá Vamos a ver qué me da, una tabla horrible Ok, tabla ataque al tiburón Ya el siguiente giro cuesta 49 Bueno, ya se está poniendo medio costosito Como quien dice, voltear 3 cartas Vamos aquí No, qué horror, cajas Hasta voltear 3 cartas Uno no se gasta como 80 diamantes De ahí para allá Ya el siguiente, la siguiente carta cuesta 100 diamantes Ya se empieza a poner un poco costoso Pues para una persona que casi no recargue Así que voy a escoger Cuáles cosas Vamos a estar acá a la esquina Más cajas Será que esto está truqueado y me lo da hasta lo último, último, último O si podrá salir al principio Alguien que me lo diga salir en los comentarios Hey Sony, me salió con tanto Y que me mande pantallazo Para ver qué patrón uso Porque vamos a tratar de descubrir los patrones Ya hasta ahora he visto que mi patrón va como que hasta lo último ¿Cuál escojo? 200 diamantes Al siguiente giro Uy, este Ok, mochila, guitarra Estaría feliz si no la tuviera Pero ya la tengo Así que me da solo tokens F Siguiente giro 300 diamantes Mis cracks Si hay que tratar en directo de buscar si los patrones es verdad o no Vamos a desmentir eso de los patrones Que siempre he visto mucho que comparten los patrones Que aquí, que allá Bueno, ¿cuál giro? Yo creo que Este de acá 300 diamantes por un paracaídas que ya tengo Ay, ay, ay Siguiente giro 400 diamantes Esto ya me puse un poco costoso Aún no tenemos ninguno de los dos Quedan tres cartas O sea, la posibilidad que me salga alguno de estos dos premios es mayor Falta el que Cuidado, ¿qué último premio me falta? ¿Dónde está? Lo último que me falta es este gorrito No, yo no quiero ese gorrito Eh, yo creo que Increíble que no me dé el traje aquí A ver Ay, mi gorrito No me la creo, chicos ¿Eh? ¿Será que esto está acomodado para que me lo haga hasta lo último? O sea Ahora me va a dar la bullpaker acá Pues no sé, no sé Vamos a ver Saquemos el traje para mostrárselo Que la verdad no me interesa Pero pues quiero que ustedes lo vean en el video Sí, fueron como 2100 diamantes Estuvo costoso en esta ocasión O no me acuerdo cuántos tenía A ver, a revisar Bueno, no importa, chicos Háganmelo saber en los comentarios cuántos diamantes se me fue Y vamos a ver si vale la pena o no Ya saben que el arma trae rango y penetración de armadura Ya se la voy a pasar a mostrar Bueno, chicos Ya estamos acá de nuevo Voy a cambiarme lo que viene siendo el personaje Para que ustedes vean la esquina A ver qué tal está Pongamos cualquier personaje A ver, más que todo las chicas Que yo creo que son las que van a gastar hasta lo último por el traje Eh, ¿dónde está acá en otros? Acá está, chicos Eh, sí, está bonito Está bonito Sí, ahí muestra la pierna y todo Los zapaticos El cabello Sí, sí, está bien, está bien Me gusta, me gusta Pues yo la verdad no gastaría en él Pero pues Las chicas creo que sí les va a gustar bastante equipar ¿Qué tal se ve? Bueno, y porque tengo un ojo de pirata Eso no es del traje Bueno, no importa Vémoselo ahí Voy a mostrar lo que es el arma Que es lo que a muchos les interesa Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está la woodpecker? Les voy a mostrar algo, chicos Esta tiene velocidad de disparo de rango Vamos a hacer A descubrir de una vez Si vale la pena Esa penetración de armadura O no de esta arma Eso es lo que quiero hacer Antes de acabar el video Que ustedes vean y digan Uy, sí Se siente bastante Se siente bastante No, está muy suave Sony La verdad no No tiene sentido Gastar en esa arma Y en ese traje Bueno, eso está demorándose En cargar Ahora sí Ya por fin estoy adentro Vámonos de una vez Como ustedes saben Al pecho 72 A la cabeza 396 Vamos a ponerle Lo normal Un chaleco al 3 Un chaleco al 3 Pongámosle un chaleco al 4 Que es lo máximo Que hay de blindaje En clasificatoria Que es donde uno va a usar Esta arma, ¿no? Uy, 51 Esta arma pega tanto Uy, ¿cómo así? Esta arma pega tanto ¿Cómo es eso? El brazo 54 54 51 Pega 305 Uy, esto sí me veo impresionado Entonces si tiene un chalequito al 2 ¿Cuánto le pega esto al pecho? Uy, esta arma atraviesa tanto Ay, ay, ay Estoy Estoy impactado, ¿eh? Estoy impactado No sabía que Yo por qué no uso esta arma Esta arma está tan rota Pega todo eso con chaleco O sea, 4 tiros y ya Para el lobby Y eso que como les digo Esta no trae daño Ni penetración Nada Velocidad y rango Vamos a probar esa que trae Pues lo que tiene siendo Penetración de armadura Estoy impactado, ¿eh? Chicos Uf 305 y 51 Y teniendo chaleco al 4 O sea, 4 tiros Bueno, pues obviamente Si no tiene aditamientos Y ya Para el lobby, mi crack Mejor dicho Vamos a ver esta Vamos a ver con atributos Aunque creo 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 Que Si estoy en lo correcto Esta skin No va No va a servir de a mucho ¿Dónde está la woodpeaker? Que no la veo Esto dice gato Nada Acá está Vamos a ver de una vez Vamos a descubrir esto Bueno, así va a ser normal Si lo normal Porque no tiene armadura Pongámosle casco al 3 Chaleco al 4 Reiniciemos gesto Y vamos a ver en el pecho 59 Ojo Estábamos Estábamos en la otra Sin atributos Pues de penetración Daba 51 Con chaleco al 4 Y acá da 59 Uff Bastante Y a la cabeza 339 Como de 306 Algo así A 339 Bueno, aquí hay que aclarar algo chicos Si le pegan un tiro A la cabeza Sea con esta arma O sin ella Igual lo van a mandar al lobby Al enemigo Pero al pecho Si ustedes han de pegar pecho Como el Sony Si les va a servir Notoriamente Lo que es esta skin Esta skin Si sirve Si le gusta Dar bastante pecho Porque si tú eres De esos crack Insano Modo rock Que todo lo da la cabeza Da igual que saque esta skin O no la saque Más te recomiendo Que no gastes tu dinero Si tú eres de pegar cabeceros No gasta dinero en esta arma Pero si eres como el Sony Que todo pecho Adelante mi crack Ahora sí chicos Ahí ya quedó resuelto el mito Si vale la pena o no Ya es decisión de ustedes Si te gustó el video Ya sabes que hacer Y no siendo más Nos veremos en otra ocasión Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!